Muy buenas che, me vine hasta este escenario para hacer un nuevo unboxing y reseña de un producto que me gusta mucho que me hayan enviado, porque ustedes sabrán que hace mucho tiempo que utilizo calzado minimalista, de hecho estoy usando de esta misma marca pero porque me las he comprado estas aguaraches. Estoy muy contento porque nuevamente una empresa norteamericana me elige para ser el primer youtuber en hacer un unboxing y una reseña en español, una completa reseña acerca de su producto y eso es lo que voy a hacer. Les traigo hoy las zapatillas HFS de Zero Shoes, unas zapatillas minimalistas, pero primero de todo les voy a contar un poco acerca de estas zapatillas, pero en relación a qué es el calzado minimalista. Así que ahí vamos. Lo primero que nos encontramos es con una carta de sus dueños, que bueno nos saludan y nos agradecen en la compra, en la tapa, un poco acerca de las condiciones que tienen este calzado y ya podemos ver la zapatilla, que bueno su diseño a mí me encanta y ya les voy a hablar acerca de las mismas, pero bueno primero les voy a hablar acerca de el calzado minimalista. Les quiero contar que todo lo que van a escuchar en este vídeo tiene que ver no solamente con datos científicos y con lo que se sabe acerca del calzado minimalista, sino que éste se ha convertido en mi estilo de vida y esto tiene que ver con que ha resuelto muchos problemas que tenía yo, problemas de cadera, de rodilla y el tendón de aquiles. Problemas que he podido solucionar a lo largo del tiempo y gracias, bueno en parte a la calistenia y en otra parte a la utilización del calzado minimalista o Zero Drop, como también se lo llama. Así que estoy muy contento de comenzar a hacer reseñas sobre este tipo de productos, que bueno tiene varias particularidades que voy a compartir con todos ustedes. La principal es que tiene Zero Drop precisamente no hay ningún tipo de diferencia entre la altura de la parte de adelante de los dedos de los pies con la parte del talón. La suela es completamente recta, esto hace que no tengamos ningún tipo de amortiguación y que el contacto sea completamente directo con el suelo. Otra de las particularidades de este tipo de calzado es la anchura que tienen en la parte de adelante y esto permite que nuestro pie no esté apretado como en otro tipo de calzado, sino que podamos extender los dedos y de esta manera tener una mejor pisada que nos permite tener más equilibrio y que podamos tener la postura normal de nuestros pies y no esté todo ahí, todo apretado y generando esas posturas raras que justamente son las que luego nos hacen tener problemas de cadera y dolores de espalda. Además este calzado es súper flexible, generalmente todos los minimalistas son así, pero bueno ya vamos a entrar con las propiedades de esta zapatilla en particular. La suela como pueden ver recuerda mucho a las flechas de un neumático y sirven precisamente para no deslizar en las superficies sobre todo mojadas. Miren realmente que es muy parecida y la verdad es que bueno súper flexible como les decía la verdad es que si quieren mayor contacto con la superficie la suela es de 5.5 milímetros pero esto además tiene una plantilla dentro que es removible, la plantilla es de 2 milímetros y se la podemos quitar y entonces vamos a tener mayor contacto con la superficie, esto para los más avanzados porque bueno vamos a hablar un poco acerca de el paso de un calzado normal a un calzado minimalista porque tampoco es tan fácil ni recomendable hacerlo de forma directa porque nos puede dar muchos problemas como por ejemplo la facitis que lo queremos evitar obviamente. A diferencia de otros modelos de la casa este es bastante casual bastante sobrio en sus colores los otros son de unos colores más intensos como pueden ver acá en la página web y son más deportivos pero éstas la verdad es que se pueden utilizar en cualquier tipo de ocasión con un jean o con un pantalón hasta incluso un pantalón tranquilo de vestir las podemos utilizar muy bonitas como pueden ver tiene una puntera reforzada para que cuando golpeamos algo una piedra o el borde de una pared no nos hagamos daño ya que la tela es muy suave transpirable así que no vamos a tener problema con eso y tiene seis ojales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 este de acá del borde y luego tiene esta tirilla con la que nos resulta muy fácil ajustar rápidamente nuestros cordones unos cordones sencillos pero de los planos para que se ajusten muy bien a nuestro pie la verdad es que el ajuste es muy bueno en el talón la verdad es que la protección no es muy grande en sí como les decía es muy flexible la zapatilla así que la protección que tenemos no es de las mejores así que bueno para salir a la montaña realmente estas zapatillas no son pero bueno en un sendero nos pueden acompañar también sirven para correr en asfalto por lo que les decía de la suela y casuales son muy muy bonitas para poder utilizar si vamos a salir vamos a probarlas les quiero contar justamente que la transición del calzado normal al calzado minimalista no es una cuestión que hay que tomarse a la ligera hay que tener cuidado sobre todo si vamos a correr con ellos ya que debemos reaprender a hacerlo así que vean vídeos de youtube hay muchos libros acerca de esto incluso el dueño de ceroshoes tiene varios vídeos en su página web acerca de cómo deben hacerlo porque precisamente él era corredor sigue haciéndolo así que muy importante ejercitar el tema de la fascia para no tener problemas cuando nos vamos a la montaña ejercitar los músculos para no tener problemas porque claro los tobillos van protegidos con otro tipo de calzado y acá hay que tenerlos fortalecidos para no tener problemas pero realmente está científicamente y también avalado por fisioterapeutas que este tipo de calzados disminuye el riesgo de lesiones de cadera rodillas y tobillo y además mejora el equilibrio y la coordinación de los pies así que bueno anímense ellos los animo a que utilicen este tipo de calzado yo tengo la comprobación a través de mi propia experiencia así que estoy encantado y bueno no solamente está esta marca sino que hay muchas otras en el mercado que pueden probar y realmente vayan alternando un día y un día seis horas y seis horas pero bueno van a notar la diferencia y si no quieren hacerlo con calzado simplemente andando descalzo van a notar una una gran mejoría el cuerpo realmente se los va a agradecer bueno gracias amigos la verdad es que la gente de ceroshoes y ustedes me han hecho transpirar un poquito pero bueno vale la pena porque estar al aire libre y hacer un poco de ejercicio nos viene muy bien activa los neurotransmisores como contaba el otro día por instagram y hay que dar gracias a eso así que bien esto es todo por hoy les agradezco mucho estar aquí se va a venir seguramente pronto una nueva reseña recuerden que en teleaire mi otro canal tienen muchos viajes que disfrutar estamos con el proyecto del camino del santo grial y tienen muchas meditaciones se las dejo también aquí arriba no me queda más nada que agradecerles y nos vemos en el próximo capítulo de este mi canal de youtube